No ¿Pero ya estamos o todavía no nos escuchamos? Ah si estamos Siempre voy a preguntar eso chavos Porque nunca sé si estoy O si no están Póngase a configurar o va Es un Weekly Shining Con la aparición de personajes como Ova Y Mundo Orizaba Orizaba Jalapa Si si a huevo Pinche mapa del país Si ya Ya probamos Ya no nos interesa Bueno realmente si pero La rana Nos está espoilando No habían O sea todavía no habían escogido escenario Ni nada La presión Y ya apenas empiezan los baneos Y en donde nos encontramos en avenida Melchorocampo 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 Esquina con universidad Donde se fabrica el centro de innovación de Querétaro Es un programa muy tranquilo Pero las es Digamos que aunque la gente no hay que vivir Si bajo Vale Así es Y bueno mucha gente nos comenta que aquí Querétaro es como un Canadá Así que sean bienvenidos Y empezamos con el match Sato ya mostrando sus habilidosos pataditas Así húmedas de rana Y el equipo rojo manteniendo bien al equipo azul en el centro Y ahí Si nos encontramos en situaciones uno contra uno nuevamente Así es Oh y ahí le metió la licuadora espacial Oh y ahí el packer Y se deshace del zapito Que rico Sí tenemos pelea de Pokémon y Lucina Ahí a los dos Sin Sin menospreciar a nadie Y este marcador se encuentra parejo La verdad Ambos equipos con sus dos Stelks Y considerable daño Sí Y ahí controlando muy bien el Station El René y Sato Ahí casi llevándose a su amigo rana Y salvándolo ahí del licuado astronómico Así es Equipos salvadores de la justicia Y se le acabó el agüita Y ahí con el Jeff salvándose del Y ya prendió la rana a regresar ahí Y ya prendió el peligro de una Lucina salvaje en la orilla Y con Backer Y ahí castigando muy bien todo Siguiéndole toda la pista Desde la orilla hasta esa plataforma Así es Cerrando opciones Ahorita el equipo de Pues parejos otra vez De nueva cuenta Hasta los porcentajes Y el primero en irse es el del equipo azul Pero no tarda en irse la rana también Y lo peor del caso aquí es que Se va lejos, lejos, lejos Y tarda de venir a ayudar a su compañero Y sobrevivir Es mejor Y Moon bajando al otro Mewtwo Demostrándole que solamente puede haber un Mewtwo En esta partida Sato caminando ranosamente Y ahí Ya está bayoneteando ese Mewtwo Y ya Ese Throws se lo llevará El marcado Y vemos al Mike Al Mike Al Magic Mike Al Mart Mamado ¿Es el Mart 5? ¿Cuál sería dentro del número de Marts Que han entrado al juego? Es como el cuarto No es el tercero Porque llegó después de Roy Digo del Mart Rojo Incluidos en este juego Y bueno ahí los Mewtwo se están dando con todo Pero la rana llega a interrumpir eso Dice Eh yo también quiero Yo también Exactamente Soy tipo agua Y Moon ahí castigando Y siendo castigado Ahí el ping pong El tenis En la rebotadora Y wow Así fue Acaríciala Y bueno aquí con una enorme ventaja El equipo azul Esperemos Y ya René se ha muerto Y un poco más Y el Ike es pesado Y se niega a morir En estos momentos El suficiente Y ahí el backer Del Mewtwo Fue suficiente Para llevárselo No es considerable Porque tarda mucho En morirse Ese Ike Y mata Como Como nadie Cuando tiene Rage Esa rana ya no lo pudo contar Moon ahí Hijo Le faltó la cobertura De la rana Al otro Se le escapó El Mewtwo No, no, no Ahí no lo lanzó Su compañero Pudo haber sido Algo interesante Ahí Moon realizando Muy buena cobertura Ahí Y ya se fue El otro Mewtwo Asesinado Por el otro Mewtwo Y ahí Y ahí Y ahí Se lo lleva Y ahora Y ahora Y ahora Pero castigarlo Y ese es un buen día Y por parte de Moon Sato batallando Sato batallando ahí Y se la regresa Y ahí con el ping pong De las bolas ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama el movimiento El movimiento de la bolita? Y ahí con un NER Aguantando muy bien Pero ¿Por qué? Se fue directo ahí A la explosión vulcánica De la Ajá Divertito ahí Y siquiera Bajamos la A la señores ¡A la explosión! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero se estaba rifando la verdad